Arrancando otra vez, Madrigal se cepilló de esa zona a Dineno, tocan con Barbosa la última y nos vamos, dice el Cholaje, y la mueven ahora para Silvio. Silvio quedó de frente, cambió de sector, atención que va buscando un centro, la va a tener Rodríguez, Rodríguez aguanta, Rodríguez apoya, está el empate. ¡Julio! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si está en las luces de discoteca, doctor, ¿por qué pasó? El auxiliar, inclusive el auxiliar de Herrera le dice, ni festejes porque es fuera de lugar. A ver, chef, acompántenos. Iba a la cancha, a divertirme, a divertirme nada más. ¿Qué pasó? Ahí no es fuera de juego, que es la que se pierde Canelo. Y ahí viene, eso es lo que se marca como que obstruye la visibilidad del portero, el delantero de Cholos, el que levanta las dos manos. Me parece que la jugada está bien decidida, está en una línea de acción y está a dos metros prácticamente. Más allá de que González no tiene la mínima posibilidad de jugar la pelota, el portero, no hay chance alguna, porque va totalmente escorado. Pero va sobre la línea, incluso en una... Esto no está en lugar. No, 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 no. Canelo está habilitado por Natán en el disparo que hace Madrigal y que deja Julio. Ya llegó, ya llegó la decisión. ¿La va a ir a revisar? Gol. Termina marcando gol. Ahí está, marcaron gol. Chacón, por ejemplo, dijo que estaba... Para mí estaba bien decidida la pelota. No estoy de acuerdo, Chacón. Pero es un tema también... Digo...